1. Ranma y medio es un icónico anime basado en el manga escrito e ilustrado por la legendaria Rumiko Takahashi. 2. Este remake se convierte en el segundo proyecto de Takahashi en recibir una nueva versión, siendo el primero la irreverente Urusei Yatsura. 3. Lo que hace especial a este remake de Ranma y medio es su exclusividad en Netflix. 4. Si bien Urusei Yatsura también está disponible en Netflix, lo cierto es que fue inicialmente distribuido para Occidente por High Dive. Este detalle es subraya que Ranma y medio será el primer y único remake de una obra de Takahashi disponible exclusivamente en esta plataforma desde el principio. 5. Otra distinción significativa es que Ranma y medio contará con doblaje en español latino y probablemente en castellano, marcando un hito, ya que Urusei Yatsura solo tuvo doblaje en inglés para High Dive. 6. Hasta la fecha de publicación de este video no se ha confirmado ni el país de origen del doblaje latino ni si los actores originales retomarían sus papeles. 7. Sin embargo, en la versión original en japonés, prácticamente todo el elenco original de Ranma y medio volverá para interpretar sus roles en este remake. 8. Este remake será producido por el estudio Mappa, siendo la primera vez que un remake de una obra de Takahashi cuenta con los servicios de este prestigioso y polémico estudio. 9. Gracias al trailer del anime, podemos intuir que el remake mantendrá los diseños originales del manga, ya que el cabello de Ranma en su forma femenina se asemeja mucho al tono que tenía en las ilustraciones de Takahashi. 10. Por el momento se desconoce la cantidad de episodios que tendrá el anime, o si se dividirá en cursos como Urusei Yatsura, o si tan solo se emitirá de corrido o semanalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!